3, 2, 1, chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de Roblox, el escape de Evil Crash A ver qué tal se nos da Este, mira, dice, atención, este juego contiene sustos Oh Mirad amiguitos, estamos con nuestro amigo Doge que está aquí con nosotros Llevamos un ramo de flores para nuestra... Nuestra amiguita Para nuestra mamá mala Doge, vamos Ahora ahí está, ven, ven Vamos Vamos, vamos Ahora, ahora, a ver qué pasa Picamos el timbre Hemos picado el timbre Uy Aquello que no cuadra Vamos a echar un vistazo Esa puerta sonó un poco mal Esas bisagras, ¿eh? Sí ¿A ti qué te ha parecido, Lucas? Uy Vaya tele, vaya habitación Esto da un poco de miedo, dice No debería estar aquí ¿Debería? Uy, amiguitos, qué mal rollo Espera, Lucas, espera, espera Vamos a ver un poco el salón Está todo súper oscuro Doge, ¿tú cómo lo ves, amiguito? Madre, mira qué tele Ah No se ve lo que ves Nuestra amiguita Parece que no le gustan las flores Salgamos de aquí, dice Corre Corre, Doge Madre, qué casa tan grande Desde fuera no parecía tan grande ¿A qué no, Lucas? Madre, es inmensa, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué tan grande es esta casa? Sí, mira Parece que tenemos que buscar tres aves Está loca Necesito salir de aquí Explora el pasillo, dice Explora el pasillo Yo veo la llave ¿Dónde la viste, Lucas? Está Pero, no ¿La viste o no la viste? Dice, explora el pasillo A ver Este es el pasillo, yo creo ¡Uh! Encuentra el camino hacia la mazmorra de abajo Bueno Mira, una llave Aquí, un pobre esqueleto Ya la cogí ¿Por qué? Otra Otra aquí, en esta caja Yo no sabía que Yo he... Abajo, abajo ¡Dogue, vamos! ¡Dogue, baja! ¡Dogue! ¡Dogue! ¿Dónde fue? ¡Ven! ¡Baja! ¡Vamos! Avisad, Dogue ¡Vamos, Dogue! ¡Buah! ¡Ese murió! ¿Quién era? ¡Dogue! ¡Ay, murió! ¡Dogue! ¡No! ¡Pero es el primer ove! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Tamillo! Muy bien Lucas, gracias ¿Qué dices? Espera, espera Me encuentran Ah, encuentran las llaves Vale, punto de control Ya lo hemos pasado, amiguitos ¡Jolí! Papi, mira Trampas de oso ¡Papá, mira! Espera No, no le puedo dar Eso es para pasarlo Estamos en el sótano Evita, ¿no ves? Evita las trampas para osos ¿No ves? Lo que decíamos Lucas y yo Que eran trampas para osos Vale, vale ¡Papí! ¡Mira! Ya lo pasamos Pero falta Papá, mira Espera, ¿qué? La papá La pupa de Jail Que me hizo en el otro día El melo ¡Mira, Dogue! Se me quitó ¡Mira! Ya se te curó Sí, amiguitos Tenía Lucas una pupina aquí Ya se le curó Ya está Vamos, Dogue Con cuidado Con cuidado Ah, muy bien Lo pasó a la primera Muy bien, Dogue Yo no tengo que arrascar Que no tengo Cuidado, cuidado Ahí salió muy seguro Papi Voy a quitar Dogue, que sale humo Y nos quita vida Papi ¿Qué? ¿Y dos? ¿El anillo? Sí No, no No, no lo podemos quitar Que si no se nos ve mal Vamos a esperar No, es que Que ahí hay unos ojos No, pues no mires Tú mira para aquí Que es donde tienes que mirar Cuidado El humo Cuidado, Dogue, Dogue No corras No corras Que luego te quitan vida Y perdemos, amiguito Dogue, espera, espera Ahora, vamos, vamos Vale Espera, ahora cuidado Hay que ir saltando Por las tuberías Pero, que nosotros caemos Nosotros, para, para Nosotros tenemos No, vamos a esperar A que suba nuestro amiguito Dogue Claro Venga, despacio Despacio Porque el gatito se llama Dogue Bueno, porque él se llamó así Porque quiso llamar así No, yo lo llamo Yo lo llamo Gatito porque lo quiero llamar así Vale, pero entonces Ay, vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Bien Súper bien A ver Hay que darle a la palanca Estamos reparando la palanca, amiguitos Porque para poder llamar al ascensor Estamos con Dogue Dale, Dogue A ver Vale A ver Uy, alguien murió por ahí Mira Mira Viste la luz roja Ya se encendió Ya tiene que Ya debe de De haber corriente Para el ascensor ¿Vale? Salta ¿Alto o qué? Hola Hola, estoy volando Es un Es un pro Nosotros no podemos Pulsar Ascensor Adentro Vamos Acá Lo que ascensor más feo, amiguitos Punto de control Ah, ahora sí Fue el punto de control En el ascensor Oye, se apagaron las luces O fueron O fueron disparos A ver A ver Vamos, amiguitos Tranquilos Oye ¿Cómo apareció nuestra amiguita Por ahí debajo? ¿Eh? Yo eso no lo vi, ¿eh? No Nos pilló justo en el punto de control Cachis en la mar Entonces el camino Nos va a tocar Lucas Ay, qué pesada Ya, sí Ya se me ha gustado Vas a hacerlo por ahí Tranquila A ver Vamos por aquí Ahora por ahí Vamos por aquí Aquí Tienes miedo Tienes miedo No me dijiste que ya la voy a ir Mira, salida Ya está Punto de control otra vez ¿Dogro habrá conseguido? Yo creo que no Yo creo que no lo consiguió, ¿eh? O que se mató Yo creo que sí Yo creo que le va a costar un poco más Nosotros vamos a seguir un poco, amiguitos Que si no Ah, no Ah, no Mira, ya llegó Doge Oye, eres un pro Ya lo consiguió también Alarma, alarma Cuidado, amiguitos Vale A ver, cierras Otro punto de control Vale Cierras Cierras Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Véralo Que cosas marradas pasan así Ay, pero Doge Que salta Que estás ahí un poco Que no te veo Míralo Doge Que te caes Una puerta Vamos a abrir A ver ¿Qué pasa, amiguitos? Punto de control Otra vez No, siéntate para atrás Porque no están De rodillas Dice Un cable Es trampa Parece que uno Debería de tocarlos Pues lo saltamos ¿No? Oye, pero mirad ¿De qué pasa Con esos cables? No, porque seguro Que si acaban De decir Que es una trampa Acaba de ser grande Esto me recuerda Cuando montamos En la atracción aquella Que había Un fantasma ¿Te acuerdas? Esto no suena muy bien Dice Pero saltar Por la corona Y hacia abajo Parece ser la única opción Bueno Aquí no hay nada Pues vamos a saltar Lucas Adelante Doge Vamos Salta Lucas Como si fueses Mario Bros Por la tubería ¡Ole! Punto de control Mira Mira, es como si fuese Un dragón No, pero esos ojos Son los de ella Jolines Qué chica Oye, yo creo que las flores No se las vamos a dar A ella, ¿eh, Lucas? Se las vamos a dar A otra chica Porque esta Nos da un poco de miedo Como para Como para tener Otra cita con ella, ¿eh? Vaya miedo Y el lado es una cita No, no Yo creo que no ¿Una cita? Esto es el inframundo Dice El inframundo Papi, aquí cae Mira, mira Que nos mira Ay, mi madre Hay que caer No, chocamos con algo No podemos chocar ¿No? El agujero Papi Hay que caer en los agujeros No, no No, no hay que caer en los agujeros Si caemos en los agujeros Perdemos, amiguitos Pero Cory Cayó en uno Y nos mató Vamos a ir por aquí Con cuidado En esta fila La del medio A ver, a ver, a ver A ver Ahora lo conseguimos Vale, vale Ahora sí Hasta abajo Toma Punto de control Joder, vaya a golpe Vaya a todo Ah, un poco feo No me cae No, hombre Esto es inmenso Amiguitos Ahí Si, a ver Yo saltaría Pero es que saltar Mira, Lucas Mira, hay una acción Inglesa de aquí Que va a verte por fuera Porque seguro que hay que reparar algo A ver, espera A ver, vamos despacito Lucas Vamos con Dove No Uy Uy, uy, uy Uy, qué susto Qué susto Qué susto Salta, salta Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, Dove Vamos Vale, otra llave Dos No, hay que coger cinco Hay que coger Despacito, Lucas Hay que coger cinco llaves Tercera Vale Tanta izquierda Ahí Otra más Vale Cuarta Nos queda una llave más A ver si está para abajo Otra llave, ¿dónde? A ver A ver Aquí Sí Cinco llaves Si te encuentras las cinco llaves Ya las tenemos Vamos a ir Ahí abajo No Sí, sí No, no gires No, hay que ir abajo Para arreglar eso, Lucas Mira, dice aquí Con las cinco llaves Podemos arreglar la palanca Ya las tenemos, amiguitos Solo tienes que ir bajando Por los puentes de madera Y ya las encuentras No están difíciles Son fáciles de coger Espera, espera Que estamos reparando No le des Espera Estamos reparando Ya está, ¿no ves? Ahora la línea roja ¿Ves que se está abriendo la puerta? Sí Vale Ya está, ya se abrió Vamos con Toge Que nos está esperando Vamos, Toge Uy, eso Uf Hay que pasar cuando no nos dé Seguro Punto de control Otra vez Espera, Lucas Cuando no nos dé, cariño Cuando no nos dé Espera Espera Ahora, corre Quieto, quieto Quieto un poco más adelante Ahí, quieto 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 Uy Aquí, eh Espera Cuando se vaya Ahora, corre Al siguiente Más adelante Más Quieto aquí Quieto, quieto A ver, aquí Vale, vale Uy ¿Qué será esto verde Que tiene esta? Vaya casa más rara Que tiene esta chica Estas deben ser Todas sus víctimas Del baile de graduación ¡Qué susto! ¡Qué susto me guí! Nos espantó, eh Y eso que Y eso que no lo queríamos ¿Qué dice? Punto de control Otra vez ¿Qué? Mira ¿Es una tirolina gigante? Parece, ¿no? Largo Dice Usar tirolina Allá vamos Allá vamos, amiguitos Mirad qué tirolina más larga ¡Yuuuhuu! Oye Oye, pero esta casa Esta casa que tiene esta chica Es gigante Mira qué tirolina Pero bueno ¿A dónde vamos? Madre, qué grande Mira qué lejos está Punto de control Otra vez Jolines No sé dónde estamos Pero podríamos haber llegado ya A otra casa ¿Y esto? Me imagino que por las escaleras Vamos a inspeccionar un poco Que esto me parece todo un poco sospechoso Tanta caja por aquí Pero bueno, nada Vamos por las escaleras Vamos, vamos ¿Lo ves? Punto de control Otra vez, amiguitos Espera, espera Hemos dejado a Dogge un poco atrás Aquí de barril en barril, amiguitos Evidentemente Es soberbe No pensamos tocarlo ¡Dogge! Hemos pedido a Dogge ahora A ver No, sigue en la nueve Dogge quedó bloqueado Ahora mismo no avanza ¡Buah! Pinchos ¿Por qué les gustan? Espera Espera, espera A ver ¿Qué quieres hacer, Lucas? No asustes, ¿eh? Hay pinchos De la niñata Hay pinchos De la niñata ¡Ay! ¡Ay! Nos pilló, amiguitos Hola, Mami Nos pilló A ver Vale Primeros pinchos pasados Segundos pasados Mamá, mira Espera, espera Espera Mamá Atíndele Pinchos Venga, los últimos pinchos Mami, atíndele Vale Ya pasamos los últimos pinchos Mira Puto de control Amiguitos Sus víctimas pasadas Del baile de colación Todavía siguen vivas ¡Uuuh! Aquí es la pelea Esa que vimos antes Yo creo Cuchillo Mira, los muebles ¡Chau! ¡Ah! ¡Madre! ¡Pobre! Están los huesos Esto me huele a pelea, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Derrotado! Lo siento, amiguito Eras tú o yo Así es la vida ¡Hombre! ¡Otro! No me digas ¿Qué es eso? ¡Otro no! ¡Que me queda poca vida! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Nos derrotó! ¡Es un toque yo! ¡Es que está un poco alto! ¡Venga! Vamos a ver si lo podemos pasar corriendo Porque son muchos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Yo no quiero saber nada con zombies! ¡No! ¡Vamos! ¡Jolín! ¡Hay más! ¡No! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡No! ¡Es imposible, amiguitos! Vamos a ver si podemos pasar corriendo de todo ¡Punto de controlar! ¡Sí, sí! ¡Ahí os quedáis! ¡Que nosotros no queremos saber nada! ¡Uy! ¡Nos pasamos! ¡Es que lo llevamos con el cuchillo! ¡Sí, lo llevamos! Pues si acaso ¿Estás preparado? ¡A ver! ¡Esto es el juego de luz roja y luz verde! ¡Ah, bueno! ¡Es que ya lo conocemos! ¡A ver! ¡Espera! 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 ¡Es una superhéroe ella! ¡Es una superhéroe! ¡Corre! ¡Dice cómo! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Mirad, está ahí al final! ¡Qué ojos más bajos tiene! ¿De dónde está él? ¡Ay, no! ¡Se giró muy rápido! ¡No se ha pillado! ¡Para matarlo! ¡Sí! ¡Corre! ¡No, no! ¡No corre! ¡Madre de eso! ¡A ver, venga! ¡Ahora! ¡Lucas! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro ya! ¡Paro ya! ¡Paro ya! ¡Paro ya! ¡No, Lucas! ¡No! ¡Paro ya! ¡No, Lucas! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Es que hace mucho ruido! ¡Vale! ¡No le des más frutas! ¡Uy! ¡Madre! ¿Cómo aguanta? ¡No! ¡Polines! ¡Qué difícil! ¡Está costando mucho! ¡Togge! ¡Vamos, amigos! ¡Esto está difícil! ¡Nos está costando mucho! ¡Venga, gallito! ¡Vente, dice! ¡Vamos! ¡Ahora, luz verde! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno, bestia! ¡Le pilló él también! ¡No, no! ¡Es que es tan difícil, eh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Vamos, Togge! ¡Yo no! ¡Vamos! ¡Venga, a ver! ¡Ya! ¡Pues sí! ¡Cuando suene! ¡Cuando suene! ¡Uy! ¡No es que hay un pitido! ¡Pues hacerlo con el pitido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Togge! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo nos costó! ¡Ya lo! ¡Uu! ¡Ay, Togge! ¡Pobre Togge! ¡Pobre Togge! ¡Estaba a punto de llegar y cayó! ¡Togge! ¡Perdito! ¡Perdiste! ¡Espera, Lucas! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Venga! ¡Vamos por la puerta! ¡Uy! ¿Viste cómo aparecimos delante de la puerta? ¿A dónde estamos mirando? ¿Abajo? A ver... ¿Qué hay que saltar? ¡Hay que caer! ¡Hay que caer! Tengo que saltar sobre los acantilados y las ramas para bajar. ¡Ah, vale! No, pero hay que ir saltando con cuidado por aquí, porque si no morimos, dice. ¿Vale? ¿Y ahora el puente? No. ¿Y ahora el puente? ¿Eh? ¡Oh! ¡Caímos! ¡Ah! ¡Ah, qué susto! Ya pensé que se nos había bugueado, como el último juego. ¿Te acuerdas, Lucas? Como le... Como le... ¡Due! ¡Ah, vale! Hay que bajar por la rama del árbol. ¡Sí! ¡Ah, ya me di cuenta! ¡Ja! ¡Llegamos! Lo que estoy viendo... ¡Una llave! Me dice, espera, dice. Lo que estoy viendo es un piano. Suena bastante bien. Un piano, Lucas. Mira, hay una llave. Espera, ¿eh? No te aceleres. Vamos a coger primero la llave. Sí, hay un pianista. Y hay que... Mira, hay que coger tres llaves. Mira, otra llave hay ahí. Vale. ¿Y qué pianista es? Yo tampoco lo sé, pero bueno. Yo sé que hay que coger las llaves. Yo voy a coger otra llave. Alca. Mira, el pirata de momesponja. Y un gatito, mira. Dalia me gusta y favorito de los juegos. A ver, quiero ver. O de lo contrario... A ver, quiero ver cuál está haciendo... ¡Ay, mira la llave! Vale. A ver, quiero ver. Esto ha sido una canción. Venga, vamos, vamos. Dugue. Dugue no pasó todavía. Me está acostando. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Ves la bibliotecaria? ¡Ay! ¿Y ves que hay unos cajes? Sí. ¿Es capaz? ¿O está por la puerta? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que nos han dado superpoderes y punto de control! ¡Pero bueno! Creo que nos sigue ella. ¡Ay! ¿Nos equivocamos de camino? No. Ah, no. Hay que ir por ahí y hay que volver a dar la vuelta. Vale, vale. Pensé que nos habíamos liado. Esto es un poco un parkour a toda velocidad, Lucas. Venga. Cuidado. ¿Y ahora por dónde? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Dicenlo los amiguitos. Por los dos. Por los dos. No podemos. Hay que ir solo por uno. Por aquí, yo creo, no sé. La verdad que no se ve mucho. Sí, vamos por aquí. Hay una puerta. ¡Uf! Sí. Punto de control. Tres llaves otra vez. ¡Ostos! Se está haciendo interminable. ¡Madre! ¡Qué larga es! La casa de esta chica es inmensa. Mira, son tan netas de los verdes. Además, fijaros bien, amiguitos, que las llaves brillan muchísimo. Es muy fácil de encontrarlas. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Y todo de color rosa. Bueno, vale. Las llaves ya las tenemos. Para adentro. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Un laberinto? Hombre, va a aparecer aquí la chica, seguro. Ya lo veo bien. ¡Ay, qué fea eres! ¡Vos de patas, querido! ¡Ay, qué fea! ¡Oye, chiquilla! Que las flores que no eran para mí, que no, que no te las vamos a dar, lo siento. Hemos dicho que Lucas y yo, que nos lo hemos pensado mejor, que no vamos a venir más, ¿a que no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llegamos, Lucas! Vale, ahora hay que pasar por aquí. Sin que nos toquen los cuchillos. Sin que nos toquen los cuchillos, eso es. ¡Uy, lo pasamos a la primera! ¿Qué se oye? ¿Qué es esto? Una tele, la tele se caeó, está en el suelo. ¿Qué es la tele desde el principio? El sofá, está todo tirado. ¡Qué desastre! ¡Mira, ahí está, Jesús! ¿Qué pasó? ¿Qué verdad? No sé, Lucas, es un poco raro tener esto. Además va a aparecer nadie. ¿Tú crees? ¡Pasamos! El tiempo, se está acabando el tiempo. Abrir. ¡Jefe final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Zagy bug! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Cuid貝 hay que hacerleます! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ahí está bien! ¡Toma! 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 ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Está la cabeza! ¡Llama! ¡Vamos allá! ¡Venga! Toma, ¡Venga! ¡Venga, me voy a hacer un poquito rápido! ¡Se tiene que ser fuerte! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, me voy a empezar a disparar! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, puto! ¡Sí! ¡Bierrotan, amiguitos! ¡Visita la sala de trofeos! ¡Lo hemos conseguido, Lucas! ¡Al fin! ¡Mira, aquí está! ¡Ay, aquí es mucho más guapa! ¡Pobre! ¡Mira qué guapa! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí, aquí sí! ¡Está mucho más guapa! ¡En fin! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estamos en la calle! ¡Mira! ¡Aquí estamos delante de su casa otra vez! ¡A otro! ¡No vamos a entrar más, amiguitos! ¡Chicos! ¡Aquí hemos acabado nuestro capítulo de hoy! ¡Lucas, despídete de todos los amiguitos! ¡Ya sabéis que os ha gustado el vídeo! ¡Suscribiros y dejad un like! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Oh, ya sabéis!